Aquel que de muy joven muy lejos viajó en busca de sus sueños para ser profesor con muchos desvelos y esfuerzo estudió hoy es un gran maestro logró su graduación en pueblos y ciudades muchas clases dio y dejó su huella en cada generación por eso hoy y siempre quiero felicitar a todos los maestros por la enseñanza dar siéntete orgulloso lejos voy a llegar gracias a tu trabajo en el centro escolar aquel que de pequeño me enseñó a leer este día del maestro yo le cantaré recibe mi respeto gracias y admiración siéntete satisfecho por tu gran labor ese mi gran maestro que me dio educación mi reconocimiento y felicitación por eso hoy y siempre quiero felicitar a todos los maestros por la enseñanza dar siéntete orgulloso lejos voy a llegar gracias a tu trabajo en el centro escolar pasaron los años muy arduo trabajo en dar a las personas amor y educación ahora viejecito en la calle te vi y muy alegre yo me sentí con mucho gusto te canto esta canción y en cada nota estás profesor por eso hoy y siempre quiero felicitar a todos los maestros por la enseñanza dar siéntete orgulloso lejos voy a llegar gracias a tu trabajo en el centro escolar chau chau Gracias por ver el video.